Ok, estamos hablando de válvulas direccionales hidráulicas. Tenemos de tamaño de D03 y de D05. Tenemos presiones para línea de presión A y B, presión de trabajo máximo. Estamos hablando de 4,567 PSI y de presión para tanque. Una vez que regresa de descarga de A y B, descargando a tanque, puede ser de 2,300 la presión que se puede soportar en esa línea. Galonaje por minuto, la D03 está a 21 galones por minuto y la D05 está a 32 galones por minuto. Se puede hacer clic aquí en este donde dice PDF y se puede abrir la hoja de datos de la válvula. Tenemos acá más información sobre la hoja de datos y cómo construir el número de parte. Estamos hablando de 4, que son las conexiones de entrada y salida de la válvula. Normalmente, muchas de estas válvulas son 4 salidas. Estamos hablando de línea de presión, línea de tanque y de A y B. Algunas veces, cuando se dependen del circuito, se tiene tres conexiones. Las tres conexiones pueden ser presión, tanque y solamente una línea para la línea de presión para hacer accionamiento de algún cilindro. A lo mejor el cilindro tiene regreso por resorte y solamente el aceite va al cilindro por medio de una conexión y regresa el caudal por la misma posición. En esa condición solamente se necesitan tres conexiones, pero normalmente la mayor cantidad de tiempo son motores, son cilindros de doble conexión. Se necesitan cuatro conexiones, que serían presión, tanque y después conexiones para accionamiento del cilindro o del motor. Y se necesitan dos y esa va a ser la línea A y la línea B. Normalmente, acá en la parte de abajo se tiene línea A, línea B, presión y tanque. Cuando hay tres nada más, quiere decir que una de estas se borra y solamente tiene presión tanque y solamente una de estas líneas. So, ese es el service port que le dicen. Después, el tamaño, el 3 o el 10, que es el DO3 o el DO5, depende del caudal que se va a manejar. La configuración del spool, que son todos estos dibujos que tenemos acá, que son tres posiciones, dos posiciones, centro cerrado, centro abierto, centro tándem. So, dependiendo del circuito que se tiene, se puede tomar una de estas configuraciones, que son tres posiciones o dos posiciones con esos dibujos. Estamos hablando después, serie, la serie de la válvula, esto es estándar, la D03 tiene 6X y después la NG10 o la D05 tiene 3X con conexiones DEN, que es el solenoide estándar, o 4X, que son alambres sueltos para las conexiones de los solenoides, en donde ustedes pueden hacer la conexión eléctrica con el alambre libre, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Este, DENERGIZED CONDITION. Este es cuando la válvula está en posición normal. Por ejemplo, las válvulas de tres posiciones, el solenoide, para que tenga esta condición, se tiene que activar un solenoide y va la presión de tanque a la conexión A o a la conexión B, ¿no? Si tiene resorte, el solenoide tiene que estar bajo condición, enviando señal eléctrica para mantener el spool de la válvula en esta posición. Una vez que se desactiva el solenoide, la válvula tiene resortes, la válvula está centrada con resortes, hay un resorte en un lado de la válvula y hay un resorte en el otro lado de la válvula, lo que hace que la válvula automáticamente regrese a la posición normal, que es la posición de centro, cuando el solenoide está desactivado. Ahora, si quiere la otra posición, se tiene que activar el otro solenoide para tener la otra posición y una vez que se desactive el solenoide, la válvula nuevamente empuja con el resorte y queda en posición normal, ¿no? Eso es centrada con resorte. Ahora, si lo vamos a centrar por medio de D-10, lo que significa es normalmente una válvula de dos posiciones, en donde la válvula se queda activada. Digamos que se active el solenoide a un lado, la válvula se queda activada en una posición, en orden que se... Si lo queremos desactivar y regresar a la otra posición, entonces se tiene que activar el otro solenoide para que cambie la posición, ¿no? Son centrada con resorte o centrada con D-10, dependiendo si ustedes quieren que regrese a posición normal por sí sola o si se le tiene que dar una señal eléctrica para que regrese a la posición normal. Después tenemos acá los diferentes controles eléctricos para los solenoides. Estamos hablando de 12 voltios, 24 voltios, 110 voltios, 220 voltios. Son los más populares que hay. También tenemos 96 y 196 en DC. Esos no son tan populares, pero se tienen disponibles. Vamos a ver qué más tenemos acá. En este sector de aquí estamos hablando de una opción, un botón que se tiene al lado del solenoide, en donde se puede apretar el botón manualmente y se puede activar la válvula. Se puede hacer que se mueva el spool de la válvula, que se cambie de posición sin darle una señal, ¿no? Esto nada más acá es de cómo quiere que sea ese botón, si esté protegido, si está descubierto o si no quiere ese botón del todo para que nadie le pueda dar vuelta manualmente, ¿no? Entonces, esa es esta opción acá. La otra opción que tenemos es la configuración del solenoide en sí. Normalmente los solenoides, las conexiones son DEN. Es lo que el 90%, la gran mayoría de las válvulas industriales trae, que es un conector DEN, que es un ángulo recto, digamos, en donde está esa conexión y acá nada más los diferentes tipos de configuraciones, que si quiere esa conexión que sea un poco más grande, que si trae luz, que si no trae luz. Algunos de ellos tienen rectificador. El rectificador lo usan si tiene una conexión, a ver, es de alternativo a directo, ¿no? Si tiene una señal AC y la quiere hacer en DC, entonces se le puede poner un rectificador. También se le puede poner una protección de carga en caso de que tenga usted alguna falla eléctrica y quiera proteger el solenoide, que no se dañe. También se le puede poner un supresor de carga, ¿no? Otras opciones, estas son restricciones internas de las válvulas. Digamos que si quiere el orificio más pequeño, por algún motivo quiere restringir el caudal que pasa a través de esa válvula, se le puede poner orificios más pequeños también para que tenga restricción de caudal. Normalmente no se le pone, normalmente en muchas aplicaciones el flujo va libre y lo que quieren las personas en las aplicaciones es de que pase el caudal sin ningún problema. Pero dependiendo del circuito, dependiendo de lo que están haciendo, también se tienen esas opciones. Después está el sello, que son sellos BUNA o son sellos VITON para este tipo de válvula. Y después, esta selección aquí, estamos hablando de la parte de abajo, del montaje del D03-D05. Tiene una referencia de pens, que le llaman. Nada más para identificar la posición de la válvula que esté bien puesta correctamente, pero no es nada necesario. Mucha gente no lo necesita, mucha gente solamente pone la válvula sin ningún problema, ¿no? Pero también se tiene esa opción. Es básicamente la configuración de este tipo de válvula. Es bien simple, bien popular. D03-D05, todas las fábricas son bajo estándar. Muchas, muchas, muchas fábricas fabrican D03-D05. Si usted tiene una válvula hidráulica y necesita cambiarla, sin ningún problema, acá podemos reemplazar la que ustedes tengan, ¿no? Y este sector de acá solamente son algunos números de referencia para reemplazos, digamos, de los collos, de los solanoides, del kit de sellos. Muchas veces también estas válvulas tienen bajo precio y se reemplazan las válvulas, ¿no? So, lo que cambia la gente muchas veces es más que todo el solanoide. Es el solanoide lo que se cambia más en estas válvulas. Ahora, este, nada más sacar como nota, si ustedes tienen un aceite limpio, un aceite libre de contaminación, muchas veces esas válvulas van a durar mucho, mucho, mucho tiempo y el solanoide en realidad no tiene necesidad de cambiarse, ¿no? So, este es nada más un vistazo rápido al número de parte de las válvulas direccionales. Cualquier pregunta que ustedes tengan, se pueden comunicar con nosotros, website, email, aquí en la parte de abajo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!